El titular del proyecto del gobierno sobre reforma previsional podría ser Más AFP. Esto no es gratuito, pues lo que se ha instalado desde las marchas del 2016 en adelante es el cuestionamiento y la legitimidad de la industria de la capitalización individual. No de la capitalización misma como parte resultante natural del valor del trabajo de la vida de una persona, sino el conjunto de artefactos financieros que se construyen a partir del objetivo 1 del modelo de AFP, que es la construcción de un mercado de capitales. En fin, esta va a ser una discusión larga y probablemente va a tener un resultado más bien mixto en términos de componentes que equilibren lo individual y lo colectivo. Sin embargo, lo clave, y este es mi punto político central, es que al final de este proceso en el Congreso, que muy probablemente demore más de un año, debería haber un mecanismo de legitimidad o de respaldo mayoritario de la propuesta que el sistema político haga a la ciudadanía. El nuevo ciclo político debe caracterizarse por ir más allá de las lógicas de representación tradicionales, pues la legitimidad de cuestiones fundamentales para la vida cotidiana de todos los ciudadanos es decisiva que cuente al menos con una aprobación indirecta. La pelota sí queda puesta del lado de la clase política en su conjunto, no solo del gobierno, de ser capaces de comprender que hay decisiones que nos incumben y nos afectan a todos y que en esta los ciudadanos deben participar, al menos para pronunciarse respecto de si aceptan o no este nuevo modelo o este cambio al sistema previsional. Una parte central del problema político de las AFPs no es solamente el componente técnico, la construcción tecnocrática, sino su falta de legitimidad política que hace que hoy día tengan el rechazo más alto institucional que exista en las encuestas. Entonces, la legitimidad hoy día es un desde, no es solamente una opción.